¡Hola! Porque solo así grabamos ¡Ay, bájales tu música! ¡Ay, me quitaste mi sonidero! No, y deja tú que sea cumbia, me abota el copyright por tu culpa y me quedo sin video Por el sonidero ahí, pero mayoría de gente ya estaba así Ajá, antes de que prendiéramos la cámara Pues sí, nos va a invitar a la calle Porque si no, no grabamos, ¿eh? Porque si no, no grabamos ¿Para dónde vas? Te compras, solamente me gusta más como cuando ando en la calle grabar curiosidades Ay, ya, porque ya me cayó Rafael Ya llegamos a un mall que está, ¿en dónde está? ¿Cómo se llama aquí, Flaco? Pico, la Pico Un mall que está en la Pico y, ¿y qué? Aquí voy a llegar aquí a la tienda esta No sé, amor, esto solo sé que es la Pico Vengo a comprar cosas que no son para mí, para eso, pero aquí es donde las encuentro Bueno, Rafael va a ir a hacer otras cosas aquí al banco Y mientras nosotros nos vamos a venir para acá, mande Me encargo sin la bolsita Bye Y al ratito nos vamos a reunir Y miren, estamos esperando aquí fuera de los pagadores a Dylan Y ahí estoy yo Mira qué jorobado estoy Y bueno, pues Rafael ya llegó ¿Cómo te fue con la tarjeta? Jorobado en algo Ah, doble joroba Oye Y después sumé ¿Y cómo te fue en el banco con tu tarjeta? Te acabo de esperar de 5 a 5 días Tú, tú Súbete a mí tú 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 Míralo si tiene ritmo Sabes que no les hemos contado amor, que ya vas a ser bartender también Viene bien contento Déjame les doy la noticia Miren esto No es para hacer deportes No es para cargar mis instrumentos de bartender No es para ser healthy No es para ser healthy Sigo de ser healthy No les hemos enseñado tus piezas Ay, no les hemos enseñado mis habilidades Ay, es que Rafael es un milusos O sea, hace de todo Y en su trabajo ahora Ahora va a hacer hasta bebidas O sea, todo voladito Pero las entregas a Moreno Son para que te las tomes Y aquí está mi bomba Que hoy la dejamos con sus cabellos Con libertad de expresión Sí Para que vean qué bonito lo tiene Baby Ay, mi amor Sube, Blayo, sube Nooo Miren, chicos Estamos aquí en el área de maletitas Porque sinceramente Nosotros esperamos ir a Honduras No entrando el año Pero en el próximo año Ahora sí Queremos ir Y miren, ya voy a coger mi maleta Que ya no tengo Miren Esto me gusta ¿A ti cuál te gusta, Flaco? Dijiste que vamos a ver malitos Estamos Me siento abandonada e ignorada Al parecer Él ya encontró su regalo de Navidad Mira, mira Mira, mira Mira, acá hay otro igual Ay, ay, ay Pero aquí él está más pequeñito Ay, sí me gustó Vean, chicos Se lo encuentran aquí en Rosford 40 Entonces, ¿cuál te gustó, mami? Miren que Bombi Ya encontró este en blanco también Pero yo creo que blanco Es una pésima idea Sí, su sillón Ya como lo tiene, amor No me parece mala idea Pero no la veo tan entusiasmada, ¿verdad? Ese sería mi sueño Mi sueño de niña Tu sueño infantil hecho realidad Porque yo me acuerdo Cuando iba mi madrina Saludos a mi madrina Si me ve Ajá Yo me acuerdo que ella tenía un caballito así En la parte de atrás Pero ella está amarrada En unos alambres Ah, sí Unos resortitos Ajá Y se escuchaba rechinar Ajá, sí Tú llévate este, amor Tú todo quieres en rosa Ay, pues es para mi niña Ay, yo pensé que para ti No, es para mi niña Ya venimos saliendo Ya salimos Con hambre Y con más ganas de hacer pipí Y queremos ir a buscar algo de comer Muy fácil Y la bombi que ya estaba bien aferrada con una muñeca Una sirenita Y la habíamos dejado porque dijimos Esta se la olvida Y se acordó la salida Pero ya cuando estábamos haciendo línea Decidió cambiar su muñeca ¿Por qué? Por un vaso de chicles Salió mejor Y barato Fácil, barato y rápido Y no me gustaba la calidad de la muñeca Ah, ahorita hay que enseñarles tus cositas ¿Qué vas a hacer? No hacemos de nada ¿Qué vas a hacer? Va a atender Los tragos en la casa No, ni tomamos Ahora sí que vas a poder tomar en casa Mi baby que está más emocionada que yo Poniendo las cositas dentro Sí, sí, una vez, mira El cuchillo, ¿para qué? El cuchillo para atacar Ah, pero no lo vas a sacar de la envoltura No, ahorita lo voy a dejar Ahorita no tengo mucho tiempo Ah ¿Estos son dos o esos sí? Sí, son dos Son dos para mezclar Para mezclar Mezclar cocteles Para los cocteles ¿Erala? ¿Cómo? ¿Erala? ¿Si tiene pinta de...? Kimbara kumbara Kimbara kumbara Kimbara kumbara Esto que se queda ya de los asientos de atrás Los aquí así Esto es para revolver las bebidas así Ah, ok, van con mi bendición Y... Para el hielo Para el hielo Ajá Nunca falta La tablita para los condimentos Ah Para el limón Para el limón y lo que se ofrezca Y esto Ah Para cuando se ponen esos Ah Ya no lo puedo vender Sino para... Para mojitos Amargaritas Ah, bueno, además Si sea un poquillo Ajá Esto se pone en el mezclador Y eso es así para que no se vaya toda la... La basura de las... De las combinaciones así Y esto Destapador El destapador Y esto es para las bebidas De las... Una onza y dos onzas De las que prenden fuego Ajá O sea, en serio Ajá En serio Ajá Y fue todo chicos Cuando quieran llegar a la casa En serio Porque yo sentí que había más Mi baby contenta con sus... ¿Qué bartender ahora sí? Para que pruebe algo hecho por ti Vamos a hacer... Vamos a tener que hacer bebidas Ajá Mira... A ver Déjame ver Déjame grabarlo Mira, muy lejitos Pero a mí me quedó un mosquito volador ¡El mosca volador! ¡Mira, mira, mira! Amor ¿Dónde estamos? Estamos a 44 millas de San Diego No sé... Entonces todavía estamos un poquito lejos de la línea, ¿no? Sí, estamos como alrededor de media hora de la línea Porque aquí sí mira bien bonito, mira Siento que atrás de estas colinitas va a haber mar Atrás de las colinitas exactamente hay mar ¿En serio? Con las gaviotas y todo Ahorita vengo ¿Ah? Ahorita vengo ¿Y qué día es hoy? Hoy es... Hoy es 14 ¿14 de qué? De diciembre ¿Le viste su carro? No Ese... Oh, miren su carrito Happy Face Pero no anda muy contenta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No la veo muy contenta Como que ella se quería meter aquí Justamente en este espacio donde yo estoy parada Allí había otro, había otro y otro Y bueno Hoy vamos en camino hacia la cita con la dentista Y a regresar acá Y vean nada más todas las cosas que traemos Bueno, pues no sé qué enseñarles primero Ven Vean nada más Vean nada más Todas las cosas que traen estas señoras Porque también ven a mi mamá Y yo, chicos Yo, chicos Vengo editándoles un videíto Miren ¿A qué horas? ¿Cuánto me queda de pila? Lo que me quede de pila Pero pues para detenerme en el camino Porque sí está largo ¿Dónde ando yo? A mí nadie me graba Ahí ando yo en la sombra ¡Ay! Me van a atropellar ¡Mete para acá! Me van a atropellar Y está fresco, chicos Tengo ganas de ir para allá Pero estas señoras No van a querer que vayamos de seguro Fueron por allá Andan por el bañito ¿Qué buscas, amor? ¿Mi teléfono? ¿A la bolsa esa? ¿No está? No sé, no puedo alcanzar a estar tan pronto En la bolsa ¡Hola! El día de hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 17 de diciembre Hoy es domingo 17 de diciembre Dios mío, medio mes Y todavía no me pongo al corriente Todavía no llevo a ningún video que esté hecho en enero en mi canal Y quiero contarles que el pedacito de video que vieron Les estábamos contando que fuimos Este... Ya fuimos y venimos con la dentista Y Rafael ya viene estrenando brackets ¡Enséñales, amor! Eh... Los de abajo ¿Vienen sus dientes de abajo? Mejor no les enseñes, amor ¡Tenvergüenza! ¡Ja, ja, ja! Y le pusieron un aparatito abajo Como un paladar Pero en la parte... No, no es de nosotros, amor ¡Ja, ja! Yo creí que sí, pero no Un aparatito que le va a separar sus muebles Las tiene así muy juntas Se las tiene que abrir así Y entonces dice que tiene su lengua toda raspada Y no ha podido comer nada desde el viernes Sábado, domingo Y venimos entonces a South Boy a comprar una... Una sopita Creo que es de brócoli, ¿no? Ajá, sopa de brócoli Porque es todo lo que va a poder comer ahora el señor Rafael Es todo lo que podemos comer Bueno, ¿y yo? No, yo ya puedo comer A mí ya no me duelen Ya se me quitó la separación de mis dientes Pero ahora la tengo en medio en los de abajo Por lo pronto Y se está matando Push, 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 push Venimos con nuestras sopitas Oye, ¿salieron baratas, eh? Nunca habíamos comido tan baratamente en la calle Ah, vamos a ir a comprar ahora una bebida de este lado Que se llama... Boba Boba Ustedes la conocen más en español como las... Perlas de tapioca O algo así le dicen Porque luego me corrigen Pero es que aquí se llama Boba Vamos a ver qué venden aquí Perlas de tapioca Ajá Miren, miren, miren Ay, pues no me dejaste Pon el mío Miren, miren, miren ¿De qué sabor es el tuyo? De sandía Ay, amor, qué ganas Toma El mío, amor Miren, yo pedí uno de kiwi ¿Y qué, amor? Y durazno Ay, qué ganas de pedir kiwi y durazno Ay, pues algo diferente Y pedí un cheesecake de banana Y nos vamos a comer la sopita de brócoli ¿Traemos hambre? Para agarrar fuerzas Para ir a hacer nuestros deberes Eso sí, vamos, porque el deber nos llama Ya me quedé sin duda Ya te oscoresiste Chicos, pues ya llegué aquí a una tienda A una forever A buscar el atuendo que me voy a poner Para la cena navideña del flaco Y el flaco quiere que me compre esto Miren Vamos pues Voy a entrar a buscar unas medias así Aún es cierto Vengo a buscar A ver si encuentro Algo para mañana Mañana es tu fiesta, ¿verdad amor? Sí, mi amor Pero tú no quieres ir No, anda todo emocionadito Yo sí quiero ir Ella no quiere ir Chicos, ahora de Ahora de Los niños que van con la alarma del carro Ahora de allá de Forever 21 Nos venimos para acá a Walmart Vengo a buscarle un regalito A mi bombita A ver qué hay de juguetes aquí ¿Por qué dejamos todo el último? Primero estaba yo con que Ay, porque es el antes de la Navidad Y no sé qué Y ahora ando a las últimas Y sí les enseñó el vestido que escogí ahí No estoy muy contenta Pero de verdad fue lo único que encontré Nunca les enseñó que ando escogiendo Porque ustedes se aburrirían Y desesperarían conmigo Nadie quisiera ir de compras conmigo Sí, no pregúntame a mí Porque soy la mujer más decidiosa del mundo Dos horas Metidos aquí en el Walmart buscando Un juguete especial para la bombi Pero muy especial Algo que en verdad a ella le guste Pero yo creo que es para la bombi Y creo que es para ti No, a la bombi le encanta la sirenita A pesar de que es una caricatura Que casi no mira Y venimos a buscar Y hay de todas las princesas Menos de la sirenita Yo quería la del año pasado Y ya la encontramos Miren No, pero cuéntales Que ya tú ibas toda triste y grande No, ya me había ido Ya se había buscado Y solamente en la Bella Rapunzel Alas y Frozen Y la sirenita no estaba Y cuando fuimos a la tienda Disney Que sí les grabé me parece Sí les grabé No, no grabé ese día Fuimos a la tienda Disney La nueva de este año A traer la colita de sirena Y yo quería la del año pasado Todo porque sus ojos son más bonitos Miren Ahora los traen pintados Las nuevas Y de este trae vestido Miren, miren, me gustó esto ¿Qué es eso? De luego Mira, mira ¡Magia! Ese le gustó para esto Y vean el otro regalo Que en realidad son regalos de parte del abuelo No, pues sí Todo es felicidad Hasta que uno viene a ver las líneas que hay aquí Pero no importa La muñequita lo vale La he buscado tanto de verdad Ah, no le tenemos problemas para meter la moto de la Bombi ¿Y en el asiento de enfrente? Sí Pues de una vez que estoy grabando Voy a darle un agradecimiento a mi papá Porque como les dije Mi papá le regaló dinero a todos sus nietos Y con ese dinero que le tocó a la Bombi Es que le compramos estos regalos Y otros que tiene en la casa Y hasta ropa Y le sobró Está pensando en que creo que la Bombi no necesita ese dinero Pero no, chicos Esto fue el trofeo Mi triunfo del día Mi triunfo de esta Navidad Encontrarle a mi hija la muñequita De los ojos bonitos Es que estoy tanto pensando que el trofeo no es tanto para la Bombi Sino que para ti Porque ella es la que más emocionó También es para mí porque yo la encontré Porque aferrada de que ella quería esa muñeca No, la Bombi ya la traían a Disney Pero a mí no me gustaba porque acuérdate que te dije Estaban todas Todas, todas Menos esta Menos la sirenita Esa es la única Y esa es la única que ella quería Típica, ¿no? La única que... Ajá, no La Bombi quería la haría el amor Acuérdate ¿Pero por qué no me gustaba a mí? Diles por qué no me gustaba a la otra Porque los ojos eran así Porque los ojos de la nueva sirenita son pintados Y las del año pasado yo recordaba que eran con los ojos más reales Miren, como saltaditos, no sé No sé si me explico Bajo del mar Bajo del mar Vives contenta Siendo sirena Eres feliz Gracias, ¿para qué es la muñeca? No te hagas que... Es mi caricatura favorita Y me alegra que a mi hija también le encante la sirenita Aunque... Siempre se inclina a escoger esa muñeca Por alguna razón Tal vez el cabello rojo le llama la atención a mi hija Este video se va a llamar La Sirenita ¿Eh? Vamos a ir bajando las cosas Rafael quiere que haga como que me vengo bajando Le digo, no, así, al natural Y es por esa la razón que yo no pino ya en la edición Pero no agarras la cámara nunca para grabar Oigan, aquí deberíamos de dejarla Oigan, las sopitas que compramos cuando salimos ¿Qué creen? Pues el cheesecake y nuestros muri nos quitó el hambre Aquí viene nuestra cena ¿Y aquí quién viene? ¡Bajo del mar! Deberíamos de dejarla para mañana Mejor mañana lo bajamos cuando esté dormida la bombi Y sueñas con ir arriba Qué gran equivocación No ves que tu propio mundo No tiene comparación Yo creo que te escucho cantar y me imagino la novela de Marimar ¡Marimar! ¡Au! Coseñita soy Amor, porta mi mochila Por la versión de los filipinos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!